Manuel López se colgó la medalla de bronce, en la división de los 67 kilos en la modalidad grecorromana. En una de las repescas por el metal de tercer sitio, López se impuso al peruano Nilton Soto, quien contó con todo el apoyo de su gente en el inmueble, pero al final la victoria fue para el mexicano por 3-1, categoría en la que el cubano Ismael Borrero logró el oro sobre el venezolano Salón Villegas. Emilio Pérez, en lucha grecorromana a 60 kilos, perdió en la repesca por el bronce con el estadounidense Hildar Afizov. Y en los 77 kilos, el colombiano Alexis Cuero terminó con las aspiraciones mexicanas de Emanuel Benítez, al que derrotó 5-1 para colgarse al bronce. En los 60 kilos, el ecuatoriano Andrés Montaño se agenció el oro tras vencer al colombiano Díctor Toro por 10-1. En los 77 kilos, el estadounidense Patrick Smith derrotó 3-2 al venezolano Will Alexis Rivas. Y en los 97 kilos, el cubano Gabriel Rosillo derrotó al estadounidense Tracy Hancock por 7-2.